Música Hola amigos de Youtube, hay un arco iris detrás mio Madre coño esta Está detrás mio, pero está detrás mio Está detrás mio, joder, ahí está Es un arco iris, me lo raro Pero bueno Ese arco iris Está ahí, madre mía Willy Está arriba de mi puta madre Hijo de puta Madre mía Willy Hola amigos de Youtube, hay un incendio a la horrea, no lo puedo creer LOL Hay un helicóptero bajando, está recién el incendio Está ocurriendo ahí la horrea De Neralto, pero no se ve bien El incendio, el helicóptero acaba de bajar Hay viento ahora ahí No me lo puedo creer Está detrás mio en el cerro, señores, señoras, señores Amigos Concha madre Incendio, coño, madre mía ¡No, no, 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 no! ¡Oh, joder! ¡Oh, shit! ¡Oh, el incendio está ardiendo, eh! ¡Concha madre! ¿Otra vez? No, Dios Otra vez sucede Otra vez sucede Este video, otra vez Madre mía Sol Se escapó, se escapó, se encendió Por Dios No me lo pude creer Oh, lol Madre mía, güey La que está liando aquí Oh, shit Oh, fuck Vienen por la carretera Madre mía Esto es épico Este incendio de estar más lejos Nada, pero Son los bomberos Y los aviones están controlando Incendio Están por allí, joder Oh, shit Llegó el momento de los saludos Y son para Steven Fabregas Gabriel Feik Irjuacerrotuahilas Bauti y Monzón Dalila MTA Y Marcos Cubillas Bueno, espero que dejen su like Y se suscriban Y que tengan una feliz Navidad XT Y yo me comeré una gallina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!